Por ejemplo, muchos de ellos poseen sobre la piel plumas, como es el casto de las aves. Los mamíferos tienen el cuerpo cubierto de pelos. En el cuerpo de los peces y los reptiles encontramos escamas. Y por último, los anfibios que tienen la piel desnuda. Los mamíferos son una clase de animales vertebrados, es decir, tienen un esqueleto de huesos. Los mamíferos presentan un rasgo clave que los diferencian de otros animales, que es que se alimentan de leche materna. A cómo tiene cubierta la piel cada animal, a eso le llamamos cubierta corporal. En donde, como ya sabemos, son cuatro. Plumas, pelos, escamas y piel desnuda. Ahora hablaremos del pelo. El pelo es una característica única de los mamíferos. Ningún otro tipo de animal lo tiene. Su principal función es la de proteger al animal contra el frío o el calor. También le sirve de camuflaje, es decir, para protegerse y confundirse con el entorno. Ahora hablaremos de las plumas. Las plumas son una característica única de las aves. Al conjunto de plumas de un ave se le llama plumaje. La principal función de las plumas es la de ayudar a volar a las aves. También dentro de las cubiertas corporales están las escamas. La principal función de las escamas en peces y reptiles es el aislamiento del medio y la retención de la humedad. Muchos de los animales que tienen su cubierta corporal de escamas lo utilizan para poder camuflarse. Es decir, que el animal trata de no ser visto confundiéndose con su entorno. Y por último tenemos la piel desnuda, que es la piel de los anfibios. Esta actúa como protección y permite la absorción de agua. Además es el órgano respiratorio de los anfibios y está cubierta en muchos casos de veneno. Los anfibios son animales que pueden vivir tanto en la tierra como en el agua. Su principal característica es su piel desnuda y eso les ayuda a respirar y a poder protegerse de enemigos teniendo una cobertura tóxica o de veneno y también para camuflarse. ¿Se dieron cuenta en el video anterior la cantidad de cubiertas que tienen todos los animales? Son cuatro. ¿Se acuerdan? Son cuatro tipos de cubiertas que tienen todos los animales. ¿Saben qué? Ahora yo tengo aquí en un canasto distintos tipos de cubiertas que se los quiero mostrar a ustedes. Aquí tenemos nuestro canasto con diversos tipos de cubiertas. Miremos acá. ¿Qué tenemos aquí? ¡Plumas! ¡Sí! ¡Son plumas! ¿Y quiénes tienen su cuerpo cubierto de plumas? ¡Sí! ¡Son las aves! Ellos están cubiertos de plumas. ¿Cómo qué aves puede ser? Sí, la gallina, los pajaritos, los patos, los pavos. Sí, todos ellos tienen plumas. Miren acá. ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué suave! Sí, esta es lana de oveja. Sí, la lana también son los pelos de la oveja. La oveja está cubierta de pelos de lana. ¿Ven? Sí, es genial. Muy suave. Luego acá tenemos otra cubierta que igual es de pelos. Como los pelos de una vaca. Sí, es muy parecido a los pelos. Miren aquí. Sí, son pelos muy delgados y pequeños. ¿Ven? Y por acá tenemos piel lisa. Sí, un ejemplo de piel lisa. ¿Ven? ¿Quiénes tenían piel lisa? ¡Excelente! Sí, los que tenían piel lisa son no solamente los anfibios, sino que algunos mamíferos como los delfines, los hipopótamos. Ellos tenían piel lisa. Y por último aquí tenemos una cubierta de escamas. Un ejemplo de escamas. ¿Quiénes tenían escamas? ¿Qué tipo de animales? Sí, algunos reptiles y los peces también tienen escamas. Y son muy pequeñas, dependiendo del porte del animal. ¿Ven? Aquí tenemos muchos ejemplos de diversos tipos de cubierta. Ahora vamos a ver nuestro trabajo. Hola niños y niñas, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a presentar una nueva lección. Hoy hablaremos sobre los animales. Pero hay una característica muy importante de ellos. Su cubierta. ¿De qué están cubiertos? Pero, a comparación de otros animales, esto puede variar. Hay algunos que sí mantienen la piel lisa. Pero hay otros animales, como las aves, que tienen plumas. Yo creo que más de alguno ha visto algún pajarito. O en el campo ha visto alguna gallina, algún gallo, que tiene plumas. Pero también tenemos aquellos que viven en el mar, como los peces. ¿Qué tienen? Escamas. ¡Excelente! ¡Ellos están cubiertos todo su cuerpo de escamas! Pero también tenemos otro tipo de animales que tienen su cuerpo cubierto de pelos. Como quizás el perrito que ustedes tienen en la casa, o el gato que también posiblemente tengan en su hogar. Para la actividad del día de hoy, necesitaremos nuestro tablero sobre cubierta. Aquí. Ese. Y lo podemos encontrar en nuestra carpeta verde. Pero también vamos a buscar si tienen en casa animales en miniaturas, o juguetes sobre animales, que los vamos a dejar en un canasto. Y si no tuviesen este tipo de juguetes en casa, le podemos pedir al adulto que esté en el hogar, que nos ayude a buscar imágenes o recortes sobre distintos animales. ¿Sí? Y cuando ya hayamos tenido todo eso recopilado, vamos a también utilizar nuestro lápiz grafito. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá la miniatura de un pez. Sí, este pez que nada en el mar está cubierto de... Muy bien, escamas. Y lo vamos a dejar en el lugar donde ocupan las escamas. Después, tengo acá, miren, una jirafa. Y esta jirafa tiene pelos. Y podemos buscar distintos tipos de videos para poder saber más sobre las jirafas. Y darnos cuenta de que tienen pelos. Sí, como los perros, los gatos, los tigres y leones. Todos esos también tienen pelos. Luego, tenemos acá un gallo. Y este gallo está cubierto de... ¡Plumas! Sí, está cubierto de plumas. Entonces, lo dejamos en el lugar de las plumas. Y por acá, fíjense, tenemos un delfín. Y saben que este delfín, si buscamos videos sobre los delfines, vamos a ver de que ellos tienen piel lisa. Ah, sí, una piel muy, muy lisa. Por ende, lo dejamos acá en el lugar de los animales que tienen piel lisa. Cuando hayamos terminado de clasificar todas nuestras miniaturas o recortes, vamos a dibujar, ¿sí? Y con nuestro labigrafito, vamos a dibujar nuestros animales, por supuesto, en el lugar que corresponde. ¿Sí? Y por aquí... les tengo el dibujo... ¿Ven? Por ejemplo, dibujé el pez. Y el pez está cubierto de escamas. Cuando hayamos dibujado todos nuestros animales que tenemos en nuestra mesa, lo coloreamos. No se olviden de colorear, que quede muy, muy lindo nuestro dibujo. Y vamos a pintarlo de muchos colores. De los colores que ustedes quieran. No hay un color específico para todas las cosas. Ustedes deciden el color que quieren utilizar. Y así terminamos de colorear todos nuestros dibujos. Cuando hayan terminado, por favor, guarden su trabajo en la carpeta verde. Y no se olviden de dejar todo muy ordenado para que quede nuestro lugar limpio y ordenado. Nos vemos en una próxima lección. Chao, niños y niñas.